Ay, mi amor, quiero que me hagas un hijo. No, házmelo a mí mejor. No, 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 mi amor. Házmelo a mí. No, mi amor, conmigo te van a salir los hijos preciosos. No, mi amor, yo te daré unos hijos blancos, así como yo, y te cocinaré tres veces al día. No, 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 no. Conmigo los hijos te salen con los ojos preciosos. ¿Y cocinaste tres veces al día? Cuatro. Pero no solo te daré comida, sino otras cositas. Pero, mujeres, es que están locas. Yo no les diré a ninguna de las tres. Ay, Dios mío, eso no va a pasar a mí por ser tan hermoso. Libra, mi Dios mío. ¡Espera! ¡Espera! Ajá, pensaste que te ibas a escapar. ¿Otra vez ustedes? Sí, cariño, tranquilo, que te va a encantar lo que te haré. Yo sí te voy a hacer algo bien rico. Como todo el que está conmigo queda loca. ¿Pero no se están volviendo locas? Sí, estamos locas, pero de amor por ti, mi amor. Así que, ¿nos vas a hacer el favor? No desaproveches la oportunidad, mi amor. Yo seré la primera. No, 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 yo seré la primera. No, elígeme a mí. Noa, es tu momento de elegir, pero elígeme a mí. No, elígeme a mí. Yo seré la primera. Está bien, pero vamos a resolver esto una por una. Dame a ver, dame a ver. Mejor lo vamos a resolver así. Vamos a jugar papel, piedra, tijera. Ok. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. Bueno. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. ¡Ya! Ahora sí, es muy buena la cosa. Uff, eso estuvo delicioso. Ay, este señor sí que tiene experiencia. Qué rico estuvo todo. Pero como puede ser, ¿tendré que mudarme en una casa más económica? ¡Chicas! Les tengo una propuesta a los dos. Oh, sí. Pero, ¿y de qué se trata? Bueno, yo necesito que ustedes dos salgan embarazadas al mismo tiempo y del hombre que yo elija. Ja, 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 ja. Estás loca. ¿Tú estás loca? ¿Pero en qué cabeza cabe eso? ¿Tú estás bien? Por supuesto que me siento bien. Lo que pasa es que quiero darle una sorpresa a mi esposo. Y yo sé que él sería muy feliz de verme a mi embarazada, porque soy su esposa, y ver a sus amantes embarazadas. O me van a negar que ustedes viven con mi esposo también. ¿Qué? Amiga, pero tú también. ¿Qué? ¿Fernando vive contigo también? Ah, ¿vieron? Es que yo sabía que Fernanito lleva dos años viviendo con cada uno de ustedes. Pero no importa. Yo traje una propuesta muy tentadora. Yo he estado reuniendo dos mil dólares para cada una, para que vayamos a donde la persona que yo elija, y así salgan embarazadas al mismo tiempo. Oh, pero me parece muy bien tu propuesta. Pero si quieres, solo danos 500 dólares a cada una. Sí, te lo haremos en ese precio, porque también nos vamos a alegrar de lo que tú le vas a hacer a Fernanito. Descarado. Perfecto. Entonces les tengo 200 dólares a cada una, para iniciar, y cuando ustedes terminen lo demás, les pago el resto. Ok, nos parece súper bien. Bueno, pues manos a la obra. Muy bien. Amor, mi vida, llegué. Mi amor. ¿Cómo estás? Bien, tú mi amor, mira. Bien, mi reina, cuéntame. Ya tengo una sorpresa. ¿Qué pasó? Mira, estoy embarazada. No lo puedo creer. Es verdad. Ay, mi reina, me estoy muy contento, de verdad. Mira, tengo que ir a donde mi madre, que tú sabes que ella está muy enfermita, entonces no tiene nadie que la cuide, pero nos vemos ahorita. ¿Me oíste? Yo vengo en la noche. Pero ahora, mi amor, si acabas de llegar. Discúlpame, de verdad, pero tú sabes que no tengo a nadie que la cuide. Me alegro mucho, de verdad. Felicidades. Hablamos ahorita. Mi reina, ¿cómo tú estás? Mira lo que te traje. Ay, amor, llegaste. ¿Cómo te ha ido? Te tengo una sorpresa. No me digas que te dieron la visa ya. No, mi amor. ¿Qué pasó? Lo que te tengo que decir es mucho más importante. ¿Cómo así? Dime. Estoy embarazada. ¿Qué? Pero, pero, ¿cómo? ¡Ay! ¡Oh, my God! No, no, no. Buen día, mi amor. ¿Cómo estás? Buenos días, mi amor. Te tengo el dinero a la casa. Ahí lo tienes. ¿Por qué llegaste? Te tengo una sorpresa. Cuéntame, ¿qué pasó? ¡Estoy embarazada! ¿Qué? ¡Ay, compadre, sí! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¿Y ustedes se conocen? Claro que nos conocemos. Y yo sé que ellas dos también están embarazadas de ti. Oh, compadre, ¿qué fue? No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! No, no, no. No, no, no.